Hola amigos de YouTube, aquí estamos en un nuevo video para el canal y esta vez de Minecraft Es mi primer video que hago hoy, pero espero que les guste ¿Cómo saber? ¿Cómo saber? Bueno, vamos aquí a ponerle una cosa aquí, aquí y aquí Vamos a ver Solo para que, lo mejor para ustedes ¿Qué generación de crédito? Bueno Vamos a darle Este partida Mi primer mundo se llamará El caso Y creamos el mundo Bueno, si hay una molestia me dicen en los comentarios Pero este es mi primer video que hago y no se enojen Pero mientras voy a estar esperando estos Estos anuncios Ay Dios mío Haría un pequeño corte Por Que no quiero que Les quede muy largo el video Pero bueno Hola amigos He vuelto Y al parecer ya se me generó el mundo Quería enseñarles el mundo Vamos a ver Recogemos aquí Aquí, 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 aquí Aquí, aquí ¿Cómo puedes hacer esas cosas? ¿Cómo puedes hacer esas cosas? ¿Puedes decirme? No importa Oye Dios mío Me vuelve Tengo que remodelar unas cosas Me vuelvo Bueno amigos Así es como se mira mi skin Ay Dios mío Ahí está Es mi primera vez que hago esto Y aprendí Bueno, no importa No importa No importa Es que no se va a ver horrible Y solo se me Y no importa Bueno, voy a seguir explorando, pero si... Lo primero que hay que hacer es buscar comida. No se enojen si están ocupados que este video ya termine, pero... No se preocupe. Es lo único que les puedo decir porque... Estoy agitando muy concentrado. Estoy esperando mucho de mí por este día. Vayan, vayan y ustedes se enojan de que se haga algo más. Me lo ponen en los comentarios y ahí si quieren yo lo arreglo y todo eso. Bueno, chicos. Hoy en este video quiero procurar hacer mi casa. Necesitaré... Aguantarme. Oh, una moneda de cerdo. Vete para abajo, cerdo. Cierdo. 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 Bueno. T・ Cierdo. Cierdo. Creo que estoy escuchando aldeanos o serán inussi. No lo sé, ya iré a investigar porque tengo que terminar mi casa antes de anochecer. Hoy nos aparece una criatura, tengo que tener un poco nada con que defendernos. Yo creo que hasta ahora, hasta aquí, dejaré el video. Hasta la próxima.